GETAFE Nace en bici en base a un grupo de personas que se desplazaban o les gustaría desplazarse en bici por Getafe. Piratona, la gente del grupo ciclista de Getafe, un colectivo llamado Getafe en bici, mejor por la calzada. ¡Bien! 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 Lo más bonito de las gritigonas no son las bicis, sino la gente que va encima. ¡Bien! ¡Bien! GETAFE 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 ¡Qué guapa está la Piratona! 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 ¡Qué guapa está la Piratona!